Es místico que sacaste Háblame de ti Cuéntame ¿Qué has sido de tu vida? Sabes tú que sé Porque tú estás ya convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rendo Yo tampoco Tengo nada que sentir Eso es peor Pero extraño ¿Qué le puedo hacer? No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rendo Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Eso es peor Eso es peor Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Amor, y no cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor 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 Que el amor